¿Cuál es la respuesta más obvia? La cultura sirve para dudar, la cultura sirve para aprender, la cultura sirve para evadirte, sirve para soñar. Yo creo que la cultura nos hace más felices y es lo que nos diferencia del resto de seres, ¿no? El poder tener cultura. O sea, que por favor, la cultura, todo el rato, más que una llave, Allen.